Y si, estamos en plenas grabaciones. ¿Dónde se está grabando? Aquí en México, en diferentes locaciones. Una en particular, porque como es una serie, tampoco nos tardamos mil meses en una locación. Y pues ahí vamos. Muy bien. Uy, esta cutica. ¿Es un thriller? Sí. Yo interpreto el personaje de una mujer que cambia el destino de todos los personajes. ¿Eso fue lo que resultó el proyecto o el hecho que fueron las series? Yo creo que ambas cosas. Sí. 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 ¿Cómo se entiende la química? ¿Cómo se entiende la química? Porque al final del día la tenían en las dos semanas, pero como dices, ¿no? Tienes que ver la serie. La química está al revés. Vamos a ver cómo dice el sexo y por tomar en cuenta que de repente la psicópata la pone del sexo sexual. Yo espero a tu día que hay una persona que se necesita un poquito de vida en ese aspecto. Ya lo voy a juzgar a los necesitos como actriz por demás. Yo creo que depende del personaje, ¿no? No me considero una persona muy exagerada, ¿no? No vendo eso o cualquier cosa. Pero bueno, por eso actúo, ¿no? Yo vivo a través de los personajes todas mis facetas también. Gracias, chicos. Nos vemos.